Bueno, la conferencia se titula Sí, porque usted está loco ¿Pero qué va al revés? ¿Ahora qué pasó? Es que quita la fuente ¿Para la derecha o la izquierda? ¿Pon a la derecha o a la izquierda? Sí, será que no ¿Para la derecha o a la izquierda? No Espero que el reloj no esté corriendo todavía, gracias Bueno, entonces vamos a empezar la conferencia ¿Cómo fue la planeación estratégica? Bueno, como todos estos procesos es muy importante empezar contándoles Bueno, son muchas preguntas en el tema del síndrome molítico y micoatípico Y la verdad es que era muy difícil decidir cuáles eran las preguntas Que podrían tener alguna respuesta para llevarnos a la casa Entonces, el señalador Entonces ¿Cómo se señaló? Entonces Lo que hice fue Empezar a planear A pensar Realicé una encuesta de una pregunta A la Sociedad Colombiana de Nitrología Pediátrica Somos 79 nitrólogos pediatras en Colombia Hice la estadística de las respuestas Y empecé a armar un rompecabezas El rompecabezas salió como de 120 diapositivas Entonces empecé a cortar Y vengo, apareció esta conferencia Digamos con los Las preguntas que quizá puedan generar más Pues Respuestas para llevarnos a la casa La pregunta fue En el manejo y seguimiento de niños con síndrome molítico y micoatípico Pre y postrasteante ¿En qué puntos tiene usted la mayor dificultad Para establecer diagnóstico y decidir tratamiento? Una pregunta abierta Siguiente Y estas fueron las respuestas Tuve obviamente la pregunta abierta Y estas son las respuestas Como si es un diagnóstico Que se basa en una anemia Hemolítica microhendopática Con presencia de esquistocitos Que es un esquistocito positivo ¿Cuándo y por qué? El abordaje de las MAD secundarias ¿Cómo actuar? Y ahora les muestro por qué Esto está cambiando Síndrome molítico Urémico atípico Y lupus eritematoso Creo que en todas las unidades de cuidado intensivo Tenemos este tipo de pacientes Que hacen unos cuadros catastróficos Y terminan refractarios a cualquier tipo de tratamiento Y aquí en la cambio Ya tenemos alguna experiencia con pacientes manejados Como un síndrome molítico atípico En el terreno de Uyles ¿Eculizumab hasta cuándo? Esa fue una de las preguntas más reiterativas Había otras preguntas genéticas Hay decisiones con respecto al tratamiento Respuesta a la plenmaferesis Donante vivo sí o no Profilax sí o no Y aquí hay Así que luego que hice el corte Que les muestro en la tijera Quedan las cuatro preguntas Que están arriba Y que voy a tratar de hablarles a ustedes Empezamos entonces hablando que Pues el síndrome molítico urémico Corresponde a una microhendopatía trombótica Es un grupo de trastornos graves Es extremadamente importante Debido a que produce un daño muy orgánico Y produce la muerte Si no se trata La información desafortunadamente viene De registros De reportes de casos Serias pequeñas Pero no hay estudios Doble cegos randomizados Son extraordinariamente diversas Hereditarias o adquiridas Ocurren en niños o adultos Este es importantísimo Los trastornos se traslapan Se sobreimponen Tienen un inicio repetido gradual Y están unidos por características clínicas Patológicas Comunes y definitorias Esta es la última clasificación Y he querido empezar por esta Porque realmente En los últimos 15 años Y los últimos días Han sido De gran creatividad En el enfoque Del síndrome molítico urémico Atípico Y quiero mostrarles Esta es la clasificación Del consenso internacional De molítico urémico Del año 2016 Si quieres yo Mejor voy manejando Aquí tranquila Sí Bueno Entonces Dónde aparecen Dos entidades Y un enfoque Un poco diferente Al que manejábamos Siempre que era Diarrea positiva Diarrea negativa El chúa O el chúa Este Hice la tarea De sacarlo Digamos En una presentación Más clara Para que lo entendamos Y me llama la atención De esta clasificación Que las MAD secundarias Aparecen Muy Muy De primera Digamos En el orden De la presentación Aparecen las MAD secundarias Asociadas a trasplante A medicamentos Nefropatías Preexistentes Luego viene El chú Inicido por infecciones Donde está El chú Por neumococo Y el chú Este Influenza MediH Luego viene El chú Por defectos En la ciena O cabalamina Y luego aparece El chú A Donde tenemos Un nuevo amigo Que es el chú Por mutaciones DKGE El chú Por desregulación De la vida Alterna De complemento Que tiene Mutaciones Conocidas O anticuerpos Antifactor H Y el chú Sin identificación De mutaciones El chú A Donde no hay Mutaciones DKGE Y tampoco hay Anticuerpos Antifactor H Entonces Si bien Esto Realmente Estos dos grupos De clasificación Son las que más Manejamos Realmente tenemos Algunas lagunas En algunas de estas Entidades Y quiero Hablar un momento Sobre el chú Por defecto De ciano Obalamina Es una entidad Que se debe Sospechar En niños Muy pequeños Del primer año De vida El defecto De la cobalamina Causa Conversión Alterada De la vitamina B12 En sus formas Metabólicamente Activas Que son La metilcobalamina Y adenosilcobalamina Cómo se manifiestan Estos niños Antes del primer año De vida Es un cuadro Que se caracteriza Por una enfermedad Multisistémica Manifestaciones Neurológicas Oculares Hematológicas Renales Gastrointestinales Cardiacas Y pulmonares severos O sea que Podría Realmente Confundirse Con un chú Por ejemplo Por infecciones Y es muy importante El diagnóstico Cómo se hace Es sencillo Se hace una Cromatografía De aminoácidos Y ácidos orgánicos Se mide el ácido Metilmalónico En orina Se hacen niveles De homocisteína En sangre Y se puede pedir El estudio genético Va a haber Homocisteína alta Disminución De la metilmina En plasma Y aumento Del ácido Metilmalónico ¿Y cómo se trata? Pues se trata No con Neculizumab No con Plasmaféresis En principio Tendremos Algunas confusiones Con estos niños Tan pequeños Pero el tratamiento Final Va a ser El tratamiento Con vitamina B12 Y fetalina Y hacer Este tratamiento De por vida Pero llegar al diagnóstico No va a ser tan fácil Y por eso es muy importante Recordar que existe Esta entidad Ahora pasemos A los CHUA Vamos a hablar Un momento Sobre el CHU Por mutaciones De KGE Y tenemos muy claro Que este es un tema Que hemos tratado Aquí muchas veces Donde tenemos El CHUA Por desregulación De la vida Alterna De complemento Que como les voy a mostrar Ahora Las clasificaciones Están cambiando Por la etiología Y probablemente Llegaremos Un momento En que lo llamaremos Ya no CHUA Para no simplificar Tanto El flujograma Diagnóstico Entonces Estas mutaciones ¿Qué son? Son unas mutaciones En la diacilis De la alquinaza Épsilon Que es una proteína Que se encuentra En el endotelio En las plaquetas Y los podocitos El cuadro Igual Va a ser En el primer año De vida Miren ustedes Va a haber Hipertensión arterial Muy importante Hematuria Proteinía Que evoluciona A enfermedad renal terminal Y se puede manifestar Como un síndrome Nefrótico La pérdida De la función De KGE Da como resultado Un estado Protrombótico Entonces El paciente Va a empezar A hacer Manifestaciones De una mal Y los pacientes Portadores De estas mutaciones No en general Como están Consumo Del complemento En general Pero hay que pensarlo Porque también Son niños Menores de Un año Y que pueden Debutar Por ejemplo Como si tuvieran Un chupo neumococo Llegan con Gripalocos Etcétera Y pueden tener Una neumonía Asociada Y lo que tienen De fondo Es una mutación De KGE ¿Qué sucede Con esta Con este De los pacientes De KGE Que han mostrado Las publicaciones Luego de Identificar Muchas mutaciones De KGE Que algunas Mutaciones nuevas Si se asocian A consumo De complemento En espera De nuevas Reciculizaciones De pacientes Porque los pacientes Con mutaciones Heterocigotas No homocigotas Pueden tener Comunadas Asociación A Mutaciones En trombomodrina En complemento Y en Post-transplant No se ha visto Que tengan Recibida Lechón Entonces Es muy importante Pensar en esto Ahora Tenemos Por último Pues Nuestro síndrome Hemolítico El más Clásico De todos Que lo vamos a tener En cuenta ahora Para las otras Preguntas Entonces Vamos con la Primera pregunta ¿Qué es Interpretación De los esquistocitos Bien hecha? Resulta que Nosotros tenemos Algunas dificultades Y yo lo veo Como una oportunidad De mejora Y es que Tenemos reportes De esquistocitos Escasos Una cruz Dos cruces Tres cruces Y entonces Uno se pregunta Realmente ¿Qué es Una Representación Real De un cuadro De mal Asociado A esquistocitos Bueno Recordemos acá Que los esquistocitos Son células Glóbulos rojos Que están En casco Miren Son deformados Tienen unas puntas Aquí Y están Totalmente Fracturados Porque han pasado Por un endotelio Que está Totalmente Obstruido Por trombos Bien sea De los multímeros De bombri Nebran O de fibrinógeno ¿Cuáles son las entidades Que causan Fragmentación De los glóbulos rojos? Entonces Miren ustedes Aparece la PTT Ella es muy popular Entre nosotros Siempre la pensamos Y es Por una Micromiopatía Trombótica Con trombocitope El CHU Exactamente El mismo Escenario El nombre Que yo les Les comento Que está cambiando Que es la Micromiopatía Trombótica Mediada Por el complemento Ya las publicaciones Están dejando De usar El término CHU Porque es mucho Más fácil Enfocarlo Dentro De la Fisiopatología Y la explicación Genética Que puede tener Este cuadro Está la Coagulación Intravascular Diseminada Que son nuestros Diagnósticos Diferenciales Y que Van a producir Los esquistocitos Pero por trombos De fibrina Hay consumo De fibrinógeno El HED Y vamos a ver Cómo es de importante Hoy en adultos Los pacientes Que tienen tumores La hipertensión Maligna La escleroderma Los pacientes Con síndrome Antifosfolípido Que tienen También Microbiopatía Trombótica Con el mismo Mecanismo Que tiene El CHU Y algunas otras Que son mucho Más raras Como el síndrome Casabash Que tiene Unos engeomas Gigantescos Los pacientes Que tienen Algunas Delivaciones Hepáticas Los pacientes Que tienen Válvulas De corazón Inclusive Las transfusiones Pueden producir Esquistocitos Entonces ¿Qué dice Para contestar La respuesta La pregunta ¿Qué dice El Comité Internacional De Laboratorio De Hormatología Y ellos tienen Un grupo Solo para Estudio De esquistocitos Ellos dicen Que los esquistocitos Deben ser evaluados En sangre periférica Usando un conteo Hasta de mil Glóbulos rojos Mil glóbulos rojos Y dar Un porcentaje Sobre esos Mil De la presencia De esquistocitos Que debe ser Mayor Al uno Por ciento Entonces No estamos Muy acostumbrados A esto Y cuando nos dicen Esquistocitos Escasos Pues escaso Para mí Puede ser Poquito Puede ser Mediano Puede ser Un escaso Bien escaso Entonces Entonces Pues yo creo que Es como cuando Tiene uno Mucha hambre Le sirven Un buen plato Y de pronto Le parece escaso Entonces yo creo Que ahí tenemos Una oportunidad De mejora En nuestros hospitales Además Que parece Que parece que sí Que se confunde Con otras Células Semejantes A los esquistocitos El periférico Para el diagnóstico Asociado al trasplante Tenemos un umbral Diferente Y es que el trasplante Produce Esquistocitos Fragmentación De los estrocitos En la isquemia Reperfusión Y entonces no podemos Asumir el 1% En el trasplante Se asume Un porcentaje Mucho más alto Y siempre y cuando El paciente Tenga trombocitopenia Aumento de LDH Disminución de hemoglobina Aptoglobina baja Y ojo con esto La fragmentación De los glóbulos rojos Son muy frecuentes En el parto Después del parto Y hasta 1.4 A 1% En recién nacidos Normales Hasta 4.9 Y 5% En prematuros Y estas guías Actuales Se aplican Únicamente Para pacientes adultos Entonces tenemos Una laguna En pediatría Que deberíamos Profundizar Yo lo estuve haciendo Y realmente No tenemos Unos reportes claros Y hoy lo comenté Con hematología Para que Hagamos alguna Oportunidad De mejora Con este diagnóstico En nuestros pacientes Vamos a hablar Entonces De un tema Que es bastante Escabloso Que es el abordaje De la MAC secundaria Cómo actuar Y nos permite En los artículos Actuales Tener algunas Nuevas visiones Desde la MAC Porque la MAC Dejó de ser Una entidad De niños Los adultos Jóvenes Y las maternas También hacen MAC Y la epidemia En 2011 En Alemania De aquellos Pepinos Que estuvieron En una bodega Y todo ese tema Generó una gran inquietud En el mundo Sobre la presencia Y el estudio Y la necesidad De ampliar Todos estos Conocimientos Hacia los adultos Esto es lo que les he venido diciendo Es el Digamos el Flujograma Claro Que llevamos en la cabeza Con los intensivistas Y que es Que si tenemos Una microendropatía Trombótica Esquistocitos positivos Hemoglobina Y hematocrito Oajo Y tenemos Compromiso neurológico Insuficiencia renal O gastrointestinal Hacemos el ADAMS 13 Y si el ADAMS 13 Está menor del 5% Decimos Oh, es una PTT Si está más del 5% Decimos Oh, es un CHUA Y si es un CHUA Pues hoy podemos Hacer aquí Laboratorios Digamos Mucho más específicos Para saber Si estamos Con una Como el Filaray Con un germen Productor de Chilatoxina Pero resulta Que hay una cantidad De entidades Que están Debajo Que representan Igual o más Peligro Que saber Si es una PTT Un CHUA O un CHUSTE Y que son Las causas secundarias De entidades Que ya reconocemos En el Congreso De la UCI Con el que llegan Nuestros pacientes Pero que terminan Haciendo una Microangiopatía Trombótica Con presencia De espistocitos Aumento del EDH Hemoglobina Y hematocrito Bajo Y muchísimas Transfusiones Esas entidades Tenemos que sospecharlas Son la hipertensión En adultos Y el gel Maternas Que en el último trimestre O en el posparto inmediato Hacen Lesión renal aguda Y hacen Compromiso hepático Las enfermedades Autoinmunes Las nefropatías La infección La malignidad La cirugía Los medicamentos Miren ustedes acá Los que Hacemos trasplante Los medicamentos Inmunosupresores Los hemotón La quimioterapia Hay muchas entidades Que pueden estar Debajo de esta Manifestación De una micro Neopatía Trombótica Entonces La gráfica Sencilla Donde decíamos O empieza A tener Un poco más De complementos Entonces Una trompocitopenia Con un conteo De menos de 150 mil Plaquetas Asociado Asociado A la presencia De esquistocitos LH Llevada Anemia Aptoglobina Baja Más uno O más De los siguientes Compromisos Ya no es solo Neurológico Porque sabemos Que aquí Ya puede estar Compromiso Renal Gastrointestinal Visual Pulmonar Decíamos que El chúa Tenía muy poco Compromiso pulmonar Y síntomas Cardiovasculares Aquí tenemos Una niña Que nos hizo Un trombo Intracardíaco Con una lesión Renal aguda Tenía antecedente De un absceso hepático Y terminó Haciendo la manifestación Cardinal De su cuadro De chúa El trombo Intracardíaco Luego sí Podemos mirar El tema De la ADAMS 13 Y si es Menor del 5% Pensamos en PTT En ACHU Y el tema De la chica toxina Pero siempre Teniendo Y es el análisis Que hoy se amplía Que por debajo De estas tres entidades Puede haber Un gatillo Que hizo manifestar La enfermedad Como un síndrome Hemolítico Urénico Y que ese Es el gatillo Disparador Como este gatito En aproximadamente Dos tercios De los casos De síndrome Hemolítico Urénico Atípico Dos tercios 60% La microangiopatía Se manifiesta Por una afección Secundaria Reconocida Que causa daño De las células Endoteliales En concierto Con la activación Del complemento En una persona Que tiene La incapacidad Congénita Para controlar El complemento Incluso La PTF clásica Puede desenmascarar Un chubá En un individuo Genéticamente Susceptible Eso es muy importante Y siempre recordar Las condiciones Es el gatillo Entonces ¿Qué hay con la nueva Terminología? Me pareció Genial Porque ya Estamos hablando Más de por qué Se presenta La causa Que vienen Las microangiopatías En este momento Primarias Entonces empiezan Los desórdenes Hereditarias Los que ya sabemos Que son clarísimos La deficiencia De ADAMOS 13 Que puede ser Adquirida O puede ser Congénita Adquirida Por anticuerpos Pero aquí estaremos Con las hereditarias La microangiopatía Mediada Por el complemento Lo que estamos Llamando Schwa Las microangiopatías Mediadas Por trastornos Metabólicos Como el trastorno De cianocabalomina Mediada Por activaciones En la coagulación Mutaciones de KG Encaja perfectamente En lo que viene Manejando el grupo Internacional De síndrome Emolítico Urénico Y miren Ustedes Eran cuatro Estas son las otras Cinco entidades De desórdenes Adquiridos Que son Anticuerpos Antidad En los 13 El CHU Este El mediado Por medicamentos Por medicamentos También que alteran Los endometrios Y el mediado Por anticuerpos Contra el factor H Y ocasionalmente Contra el factor I Entonces En esas nueve En esas nueve Entidades Está hoy Digamos La esencia De lo que Va a terminar Siendo la manifestación Histopatológica De un De una Microantiopatía Trombótica Relacionada Con un Hemolítico Urénico Atípico ¿No es cierto? Pero Que tenemos que Ampliar el conocimiento A pensar Que hay unas Entidades Interjacentes Que van a producir Estas mismas Manifestaciones Y esos Desórdenes Asociados Siempre Van a estar Igual Como el Gatillo Disparador En donde Las enfermedades Autoinmunes Por ejemplo En pediatría Y las Enfermedades Infecciosas Pues van a ser Importantísimos Para pensar En estas Identidades Entonces Ya voy en las Clasificaciones Y miren ustedes Cómo aparece Ahí está La coagulación Intravascular Diseminada O sea Es Se manifiesta También Con una Microangiopatía Trombótica Con elevación Del INR Con aumento Del PTT Y Las que ya Hemos venido Tratando Pero Llama la atención Que realmente La confusión Que se ha tenido Con estos pacientes En la UCI En CID Hace que También pensemos Que si el cuadro No se controla Tudiera ser El gatillo Disparador Actuede El 2019 Ya nos trae La coagulación Diseminada Dentro de los Desórdenes Que pueden producir Una anemia Política Microangiopática Y nos da Como unos parámetros Para uno Realmente Orientarse un poco Más Ante qué puede Estar Y recordar Que por ejemplo La coagulación Intravascular Diseminada Va a tener Una disminución Del fibrinógeno Aumento Del número D Y además Que puede ser Aguda O puede ser Crónica Y puede prolongar El PTT Pero no siempre Va a ser tan fácil Especialmente En el paciente Transfundido Multitransfundido Y politransfundido Con todo lo que tenemos Que ponerle A poder distinguir Qué está pasando Con estos pacientes Las infecciones La malignidad El embarazo La hipertensión Severa Las enfermedades Autoinmunes Y el trasplante De órgano sólido Entonces Con el gatillo Disparador Que tenemos Que decir Que una posibilidad De diagnóstico Erróneo O demora En el diagnóstico Es la falta De consideración De que haya Un gatillo Que pueda presentarse Con síntomas Característicos De una microangiopatía Si los signos Y signos Síntomas De una mal No se resuelven Una vez Que se ha tratado La condición De activación Y se han suspendido Los medicamentos Asociados Como gatillo De chúa Piense Piense Que puede estar Desenmascarándose Un chúa De origen En una mutación O una PTT Y emprenda Los procedimientos De diagnóstico Apropiados Para investigar Esa posibilidad Esto que quiere decir No todo es chúa No todo es chúa Pero hay muchas cosas Que van a terminar Con la misma Línea de manifestación Histopatológica Y que esto La vía de amplificación Del complemento En una de estas Presentaciones Hace que se pueda Pues presentar Una no controlada Activación del complemento El daño A la célula endotrial Y manifestarse Todo el tiempo Una amplificación De la vía interna Del complemento Que va a producir Pues todas Las alteraciones Que ya sabemos Entonces Cómo actuar Con las Con las Perdón Con las Que tienen Un gatillo Disparador O más secundarios Primero Establezca Si hay Anemia Anulística Microangiopática Como Los esquistocitos Y la trombocitopenia Segundo Elimine la PTT Si la AX3 Es mayor De 5 o 10% Es muy probable Que no se trate De una PTT Tercero Reconozca Las condiciones Que activan El complemento Que puedan Estar vinculadas A un tipo De microangiopatía Trombótica Cuarto Descontinúe un cambio En los medicamentos Que puedan estar Produciendo Un Chua Trate La afectación O sea La CESIS La CID Que está Produciendo La activación Completa Durante el tiempo Que su Experiencia Se riega Que debe Continuar Esa intervención Entonces La experiencia De una CID Cuando debe Responder Y en que momento Tenemos que pensar Algo que está Pasando aquí Que no es normal Evalúe La evolución De la MAC Si los tratamientos No mitigan La MAC Y la prueba De Adams 3 Se ha descartado PTT Entonces concluya Que Chua A está involucrado En ese manejo O sea Un Chua Producido Por una Alteración Genética Congénita Esto es muy importante Y aquí Para recordar El Consenso Internacional De Hemolítico Urémico Donde Podemos Llevarnos Para la casa Estos datos Y es que El 86% De las mujeres Jóvenes Que hacen Un Gérico Parto Tienen Mutaciones El 30% De los pacientes Transplantados Que hacen Un CHU Tienen Mutaciones Y el 20-30% De los niños Que tienen Un CHU Estén Catastrófico Tienen Una mutación Del complemento Entonces es muy importante Empezar A contestar A pensar En estas Complicaciones Ahora De Chuo A y S Que podemos Decir La microardiopatía Se asocia Con lupus En 0,5 A 10% De los casos La incidencia De nitritis Lúpica Es la 4 Es la nuestra Varía Con presencia De más Varía Entre 5 A 9% En la literatura O sea que Nuestros niños Digamos que Los pacientes Pediátricos Tienen 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 Una posibilidad Porque La mayoría Son Estos pacientes En algunos estudios La presentación Y evolución De estos pacientes Es peor La evolución Es más Catastrófica Y Hacen Digamos Unas lesiones Renales Que son Impresionantes La fisiopatología De la mar Asociada A una enfermedad Sistémica A un tumune Aún no está Claro Pareciera Que Los anticuerpos Procevan Los endotelios Y Digamos que Hacen que Se desencadenen De alguna manera Es En el momento De la isquemia En el momento De la infección En el momento De la reactivación Del lupus Aparece La mar Sin freno Los pacientes Con una deficiencia De reguladores De la vida alterna Estoy hablando Del factor H Factor Y Cofactor B C3 Pueden ser Susceptibles Al desarrollo De les Y que ha demostrado La genética Estudios recientes Han demostrado Que la supresión Homosibótica De los factores Relacionados Con el factor H Confirió un riesgo Significativamente Mayor de les En comparación Con los no Suprimidos Una posible Explicación Es lo que les decía Los anticuerpos Pueden llevar El endotelio Y en el momento De la isquemia De la reactivación Presentarse La mar Sin freno Es una publicación De 33 pacientes Con clase 4 Y micro Neopatía Trombótica Y Que muestra Esta publicación Que estos pacientes Tienen una alta Mortalidad Y una supervivencia Renal Más baja ¿Cómo llegan Estos pacientes? Ustedes saben Son series de casos No tenemos estudios De antes Y menos en niños Llegan con una Gran disfunción Renal Creatinina Creatinina Muy alta Necesitan Diálisis La mitad Llegan Hipertensos Hacen Manturia Macroscópica Y pueden tener Síndrome Nefrótico Eso es una de las Manifestaciones Y muchos de nuestros Pacientes Llegan así ¿Cuál es el impacto Realmente De todos estos Hallazgos Del ingreso Sobre la supervivencia Renal? Miren Estos pacientes No tuvieron buena Supervivencia No llegaron Enfermedad Y estos llegaron Enfermedad renal ¿Y cuál es terminal? ¿Y cuáles son Realmente Los valores De PE Interesantes aquí? El grado De creatinina Con el que llega El paciente El hecho De haber tenido Diálisis La cronicidad Que de la biopsia Y la respuesta Al tratamiento Es muy importante Recordar eso Porque a veces La demora En el tratamiento Puede determinar Una lesión Renal Y reversil Hay estudios Ya muy grandes De la genética La evidencia De presencia De genes De susceptibilidad Alés Que lo comparten En este locus Que es el 1Q3132 Y que es aquí Donde están Los genes Que codifican El factor H Y las proteínas Relacionadas Con el factor H O sea que es Muy importante Recordar esto Porque hay unos lupus Que son definitivamente Refractarios Y que uno termina Enloquecido Pues con una Microbiopatía Trombótica Compromiso Multiorgánico Cardiaco Neurológico Etcétera Y esos pacientes Algunos han respondido A Euclizumab Este estudio Proporciona La primera evidencia De asociación Entre lupus Y los factores Relacionados Con el factor H Y que son ellos Estos factores Estos factores Esto es como una gráfica Actual del confiamento Donde sabíamos Esta era la parte Bonita Que nos sabíamos Se acuerdan El factor H Y toda la inminución De la cascada De la vida alterna Y miren ustedes Un poco la perspectiva Esta es una publicación Que nos identificó Mucho con un caso Que tuvimos hace unos Cuatro meses Una niña Y realmente Nos orientó Un poco Para tomar decisiones Es ese momento La revisión más grande Que hay de 20 pacientes Descritos con lupus Y MAD Y aquí como para Para darnos cuenta Estos pacientes Digamos Tienen Una Una Enfermedad Donde se ha usado Plasmaferesis Rituximab Ciclofosfamina Bolotene Tipo de misolona Y el paciente Cada vez Cada vez más complicado Y terminan Ellos Los que publican Estas series Poniéndole Eculizumab Luego de colocarlo Oh mi Dios Ahora que hacemos Entonces Pues se hace La secuenciación genética Y se espera Y algunas series Deciden quitarle Eculizumab Entonces miremos Este paciente Por ejemplo Tenía una mutación De C3 Le suspende Eculizumab Y no hace recaída Hasta dos años De seguimiento Y este paciente Por ejemplo Que no tiene ninguna mutación Le quitan Eculizumab Y hace una recaída Entonces No quedan cosas claras Pero lo que sí Es cierto Es que los pacientes De esta serie Que reciben Eculizumab La respuesta Hematológica Evidente Fue en el 100% Y la recuperación En el 85% Y el coqueo De confiante Terminal Es un tratamiento Que se podría considerar Podría En mar refractaria Asociada A lupus eritematosa En los casos Como estos Que nos Digamos que vemos Se necesitan Más estudios Para proporcionar El Digamos El Eculizumab Si deberíamos usarlo O no Son difíciles De realizar Además Lo ideal sería Que pudiéramos Tener Pues el análisis Genético Muy rápido A veces demora Mucho Y es una Opción Digamos Para considerar Hasta que Tendramos la presencia O no De una mutación Y entonces Decidamos Si retiramos O no El Eculizumab Que es la última Pregunta Bueno Lo que tengo que empezar A decir aquí Es que Por fortuna Hace 5 o 6 años En el 2011 La FDA Autorizó el Eculizumab Y decíamos Que Eculizumab Era para toda la vida Un tratamiento Para un paciente Mayor de 40 kilos De Eculizumab Por año Que es de 500 mil euros Aproximadamente Entonces Bueno Empezaron Todas las inquietudes Con respecto A qué hacer Con estos pacientes Y Son Tres diapositivas Para contarles Qué se hace hoy Lo primero Que uno se tiene Que preguntar Es si hay diferencia En la gravedad De Chua Entre pacientes Con o sin Una variante Patogénica Identificada Y la respuesta Al Eculizumab Y hasta ahora La literatura Dice No No hay una diferencia O sea Cuando No dependemos De la mutación Para ponerlo Pero cuando lo hemos puesto Cuando lo han puesto Nosotros también Y llega la mutación No sabemos Realmente Si fue más rápido O menos rápido De acuerdo Al tipo De mutación Todavía No hay literatura Para tomar Esto Sería diferente Si tuviéramos Anticuerpos Antifactor H Oportunidad De mejora No los tenemos Y es una prueba Hoy útil Y definitiva Para decidir El inicio Del tratamiento Hoy La aplicación Es quincenal Hay un costo Y riesgo De infección El riesgo Estimado De infecciones Meningocóxicas En pacientes Tratados Con eculizumab Es de 0.5% A pesar de tener La profilaxis Y la muxicilina Pero esta ha sido Digamos Controvertida ¿Cuál es el escenario Ideal? Poder monitorizar Los niveles De eculizumab Oportunidad de mejora Número 3 Porque no lo hacemos Y poder mirar En plasma Cuánto tenemos Ojo El eculizumab Es un medicamento Que salta vidas No es asequible En muchos países Solo está disponible Con restricciones Nosotros si lo tenemos Lo podemos usar Sin problema Siempre y cuando Tengamos el diagnóstico De enfermedad huérfana El imperativo ético Del acceso oportuno A medicamentos Para enfermedades huérfanas Debe primar El conocimiento De genética Es fundamental Y la comprensión Hacia las dudas De la familia Ya varios pacientes Que tenemos 5 o 6 años Con eculizumab Se han acercado Siempre con la pregunta ¿Qué hago? Díganme usted ¿Qué hago? Se lo quitamos Allí me dijeron Acá me dijeron Y entonces ya aparecen Las publicaciones Responsables Donde siempre dicen Hay que hacer más estudios Pero miren ustedes Por ejemplo Esta publicación 10 pacientes Quiero que miren Los pacientes Que hicieron recaída ¿Qué mutaciones tenían? Alto riesgo Varias mutaciones Factor H Factor I Trombomodulina Y este tenía Factor H Y una de lesión Homocigótica En los factores Relacionados Con el factor H Más anticuerpos Antifactor H O sea que Con estas series Todavía es difícil Estos pacientes Pues tenían mutaciones Pero no hicieron recaídas Y esas plataformas internacionales Están trabajando Para dar recomendaciones Con respecto A qué hacer ¿Qué sucede Cuando se retira Al euclizumab Miren lo primero Que puede afectarse En estos pacientes Podría ser la creatinimia Requieren una monitorización Muy cercana La interrupción Del euclizumab En pacientes Trasplantados Con mutación De alto riesgo Hasta el momento Está contraindicada Se necesitan Estudios De suspensión Controlada En pacientes Tratados con profilaxis Por ahora No intentar Suspensión En pacientes Con recurrencia De trasplante Y la decisión De suspensión Debe ser Bien analizada Depende de la mutación Entonces hay que entender Que es una variante De carácter incierto Un variante De número de copias Una nueva mutación Un único caso Así nos llegan Los reportes Depende de la correlación Fenotipo Genotipo Y recordar Que la recaída Es alta 30% De los pacientes Pueden recaer No hay directrices Y si se piensa Interrumpir la terapia Se debe mantener Una cuidadosa Conversación Y poder Monitorizar Con CH50 Hoy podemos Hacer eso Y hacer una estrategia De seguimiento A las 2 y 4 semanas Luego a los 3, 6 meses Luego cada 3 a 4 meses Pero estar Monitorizando Esos pacientes Y siempre El equilibrio De la obligación ética No porque sea Más costosa No porque Ya no me la quieren Entregar Porque etcétera El trámite Tenemos una obligación De equilibrar Todas esas fuerzas Y el paciente Que lo necesita Lo necesita Cuando tenemos Dudas de suspensión Hay que consultar Las plataformas Internacionales Los colegas Que tienen más experiencia Y sobre todo Aliarnos con nuestros Amigos genetistas Para tomar La mejor decisión De nuestros pacientes Muchas gracias Muchas gracias Queremos invitarles A un receso corto De 5 minutos Ir a la estación de café Y volvemos Para terminar Gracias